Esto se va a poner bastante bueno, damas y caballeros Voy a apostar Que este saca y va a sacar Mewtwo Y Radio Omni va a sacar Wolf Voy a apostar a ver si soy un buen Nosferatu Un buen Nostradamus, disculpen ustedes Vamos aquí a la pantalla de estos dos muchachos Que se le ven las pancitas, mejor nos regresamos a esta pantalla de Venue Aquí déjenme cambiarle esto que, como dije Iba a venir la Winners Final Pero por el momento todavía no Entonces esto lo vamos a cambiar Ahí está Y la cámara se sigue cayendo Esta cosa me da mucho miedo que se caiga Pero bueno, vamos a regresar aquí Oh no, me equivoqué Se va por Wario Al parecer que es, espérense Ah sí, aquí tenemos a Win Wario Wario contra Mewtwo Kaisen contra Radio Omni Irapuato contra Querétaro Vamos a ver en este momento Quien avanza Quien se queda en top 7 Y quien avanza a la Loser's Quarters Final Y empezamos rápidamente este encuentro Vemos aquí Y nos vamos directamente a Town & City Y vemos ahí el neutral Vamos a ver cuál de los dos se le primero Y bueno, rápidamente se dio este Radio Omni Pero bueno, 21% no se le nega a nadie Muy bueno de parte de este Senkai Vamos a ver cuál de los dos logra mantener ese neutral activo Vamos a ver Hablando de neutrales Ese neutraler está haciendo bastante porcentaje Sin embargo, ya Radio Omni contesta Contesta con esos también neutrales vaqueros 45% lo mantiene a raya Pero logra regresar Ay, qué rico ¡Sin guacamole! ¡Sin guacamole! ¡Liz! Bueno, no, 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 dámelo Ya, ya me trajeron mi comidita No Pero tiene guacamole Vamos morir Soy elegido el aguacate A ese lugar, te amo Regresando al match Disculpen ustedes por la interrupción Vemos a este Kaisen manteniendo ¡Wow! Va teniendo muy buena ventaja En este momento Me están leyendo La recuperación no logra capitalizar todavía Ese stock 129% Se lo manda fuera del stage Radio Omni Radio Omni intentando ahí Hacerle un backer Que ya lo quite Mala decisión de parte de este Kaisen Al mandar esa Shadow Ball Pero un fair todavía no suficiente Estaba hasta del otro lado del stage Y buena paciencia Buena paciencia de parte de este A Radio Omni Radio Omni ahí intentando ¡Uy! Qué buena conversión de parte de Senkai Recuperándose dentro del stage Con un Side B Y capitalizando con ese Forwarder Vamos a ver si Radio Omni Contesta Le logra quitar el stock rápidamente Antes de que le haga más porcentaje O al contrario Si Senkai le empieza a hacer cada vez más porcentaje Y Neutraler que Lastimosamente no logra conectar A ninguno Ninguno de sus Hitbox activos No logra conectar Y este Admini Se le quita el stock rápidamente Con un Side Tilt Vemos ahí Este Senkai está teniendo Bastantes dificultades En ese momento para entrar Vemos ahí Intentando entrar Todavía no lo logra Otro Upper Otro ¡Uy! Pensé que iba a ser el Waf No lo hizo Mejor se lo queda para el tercer stock Como buen main Mario Que hasta donde sé Es su secundario Ahorita vamos a ver tal vez Presencia de Wolf ¡Uy! Pero no Si lo usó para ese stock No le importó nada Up Ayer Upper a Waf Es suficiente para quitarle el stock Llevándole toda la ventaja 50% en este momento Vemos allá Kaizen tal vez con dificultades En ese momento Un antiáreo Se lo quita de encima Pero rápidamente Le quita todos los planes Con esa motocicleta Se lo come Lo echa para afuera Se lo vuelve a comer Lo vuelve a echar para afuera Y Y Lo van a regresar Senkai De manera efectiva Efectiva Vemos ahí Cuidado ¿Será que se nos va? Mándame alguien Mándame a Sato Porque ya me toca jugar Sin embargo Esto está muy bueno Porque en este momento Vemos ahí un Downer Un Upper Todavía no es suficiente Para quitarle ningún stock 92% Se nos puede ir tal vez Uy se lo vuelve a comer Se lo vuelve a comer Lo mantiene para afuera Un Forwarder Otro Forwarder No es suficiente Ahí ya Senkai está desesperado Para quitarle el stock 90% en este momento Senkai tiene Ahí intentando volver a tener La conversión de hace rato No lo logra Con un buen rid De parte de cualquiera De los dos Es suficiente para quitarle el stock Todavía no es suficiente Senkai sobreviviendo Con ese buen DJ Vamos a ver Vamos a ver Si este Si este Se lo quita Buen escudo Será que lo capitaliza No lo capitaliza Buen escudo También de parte de Este Senkai Un Backthrow Todavía no es suficiente No es también suficiente Todavía para un Noctro Vamos ahí Pero un Forwarder Es suficiente Para quitarle el stock Vamos a ver Si logra hacer El Combat de Dioses Todavía no es suficiente Le quita No, no se lo logra quitar Situación de Escar Regresa Buena conversión Pero un Mini Waf Es suficiente Para quitarle el stock Y así el primer encuentro Se lo lleva Radio Ovni Ok En lo que nuestro amigo Aero va a comer Y a jugar al mismo tiempo Seguimos con nuestro Segundo juego De Losers Round 3 De Singles LCA Fin de temporada Número 130 Y bueno Tenemos una vez Mewtwo Una vez más Mewtwo Contra Wario Contra Mewtwo Venga Conteo inicial Vamos a Battlefield Y que comience La acción Por ahí Mewtwo Muy sigiloso Tratando de entrar A esos trades Que hace un momento Le sirvieron mucho Radio Ovni Con su Wario Ahí tratando de entrar Con Shadow Ball Wario también Tomando su distancia Entrando ahí Con ese backer Ligeramente Ahí tratando de emparejar Un poco el porcentaje Cuando tenía el juego neutral Muy bien ahí Radio Ovni Con su entrada Una serie de Ners Ahí apoyándose La plataforma de Battlefield Muy bien Cubriendo el recovery De Mewtwo Mewtwo Uy Apenas alcanza A agarrarse De la plataforma La mordida Recupera un poco De porcentaje Radio Ovni Mewtwo ya tiene Cuarenta Tiene ochenta y tantos De porcentaje Uy ahí El neutral Air de Mewtwo No es suficiente Para romper la guardia De Wario Muy bien ahí Poco a poco Un poco más de daño Uy venía el disable Perigrosísimo Muy bien ahí El kill confirmed De Wario Y toma el primer stock De Senkai Radio Ovni Ahí tratando de landear Sabe Tiene la presión De la Shadow Ball No es suficiente Excelente Senkai aterriza La Shadow Ball Justo A quema ropa En Wario La moto ahí Lo cubre de otra Shadow Ball Queriendo comer la moto Lanza muy bien ahí Un poco de daño A Senkai Cuarenta y un por ciento Jazz Cuarenta y siete Un poco de Una mordidita Por ahí Muy bien ahí Cubriendo las opciones De recovery De Mewtwo Aparece justo en frente De él No hace nada Viene el mini waft No es suficiente Viene el Nair De Mewtwo Quitándose a Wario De encima Necesita quitar el stock Lo antes posible Muy bien Radio Ovni Haciendo uso De las plataformas Oh wow Esa Shadow Ball Se extinguió En una de las plataformas De este Va del fin Aparece el Nair Intenta con el up tilt Después Vamos ahí Wario Quería cachar Ese landing Ahora si lo logra Castigando muy bien 160 de daño Su primer stock Radio Ovni Muy sólido Es capturado Con este Off throw Y se va Esto está 2-1 A favor Radio Ovni Mewtwo ahí Emparejando un poco En porcentaje Viendo un stock Abajo Vienen ahí La serie de Teals De Wario Haciendo daño Muy rápido Ya tiene Ya están casi iguales Muy bien Zenkai ahora Tomando un poco La ventaja En porcentaje Ahí analizando Que va a ser Radio Ovni Para landear Uy Cariéndole ahí El Reed Suficiente Para que Radio Ovni Trate de Agarrarse de la orilla No lo logra Y pierde Este stock Lamentablemente Sin embargo Todavía tiene la ventaja Tiene 52 59 De ventaja Uy Zenkai muy bien Aguantando la presión De Wario No hace 2% De daño Pero lo importante Era poder regresar Ahí Quitándose a Wario Otra vez de encima Zenkai ahí Una serie de conversiones Con Optials El Nair De Mewtwo Esta vez si conecta Wario Acercándose a través De las plataformas Ahí Queriendo Lanzar Saca el Woft Y Cacha ahí Alcanza a cachar Ahí A Mewtwo Y esto está 2 a 0 2 a 0 Están preguntando Si se queda Con el mismo personaje Parece que sí Veamos A donde irán Esta vez Irán Battlefield Final Tenemos Mewtwo Una vez Una vez más Contra Wario Y este es El tercer juego Tercer juego De Losers Round Round 3 De Singles Y otra vez Battlefield Mismo escenario De The Hero Y que empiece La acción Empieza ahí Mewtwo Abrir el juego Neutral Una serie De Ners Conversiones Ya teniendo 51% De daño En Wario Tratando de Condicionar su llegada Muy bien Ya está en la orilla Se alcanza a agarrar Radio OVNI Y abriendo también Un poco El daño Ya Con unas pequeñas Conversiones Que le han garantizado Una buena cantidad De daño Muy bien Ahí Cachando la reacción De Senkai Radio OVNI Logra Concretar Ya un sólido 76% Y esto Se está poniendo Números rojos Por ahí La condición En la orilla Lo suficiente Radio OVNI El parry Atacleada Muy bien Vemos como Intenta Condicionar La llegada De Senkai Al escenario Ya se le alcanza a escurrir A través de las plataformas Cargando el Shadow Ball Ahí Peligrosísimo Viene el Fer Suficiente Parecía que no tenía Tanto daño Para irse Pero Pierde el stock Pero ya está En la defensa De la orilla Ya está A nada De convertir El stock Radio OVNI Muy bien Ahí Es cachado Ahí con el Sener No hay problema Llega con Dash Attack Senkai Tratando de Liberar la orilla Viene la mordida De Wario Lo saca Del escenario Uy Ahí lo querían Cachar con ese Downer Colazo de Mewtwo Shadow Ball Y viene el Backer de Wario Muy bien Tomando el primer Stock de Senkai Senkai esta vez Con una ligera Ventaja No se puede confiar Vemos que Wario En muy poco Con una entrada Muy corta Puede ser Mucho daño Ahí otra vez Juego neutral Un poco de Shadow Ball Ahí lo cacha Tratando de leer Ese Rift No es suficiente El WAF Ya está listo La moto En una de las plataformas Condicionando un poco En realidad parece que no Le está afectando A Senkai Uy La moto Realmente Salva la vida De Radio OVNI Y pone A Senkai En posición De WAF Perdiendo su Segundo stock Dándole la vuelta Wario tiene En el momentum Y no lo quiere Perder No le conviene Perderlo Está a un juego De ganar Pero Senkai no se rinde Ahí tratando De De Meter un poco De presión Con una Shadow Ball Esta vez lo logra No es suficiente Para obtener el stock Uy Lo quería ahí Lo quería atrapar Con un Graf Radio OVNI Escapa Y lo cacha Con un Fer Mientras caía De la plataforma Mayor de Battlefield Una mordida Una vez más Un poco de porcentaje Uy Parecía Que chocaba Con el Stage Muy bien el Parry No alcanza a concretar Después con el Nerd Mi Shadow Ball Y Radio OVNI Abre ahí el daño Metiendo Un par de Up Tills Y esto ya está En 90% Puede Lo puede desencarnar A un Kill% Con ese Down Till A tacleada No Prefiere irse por arriba Condicionando Condicionando A Senkai Tratando de que llegue Desde arriba De Battlefield Viene un Up Tilt Uy Senkai tratando de Sacar un Disable Una opción Que en este momento Le podría dar la victoria Ya que va muy abajo Un porcentaje Uy lo está cachando Muy bien ahí Viene Waft Y lo vence Con este Mini Waft Y esto termina 3 a 0 Favor Radio OVNI Ok En lo que viene Otro match Para el stream Vaya que esto Ha sido una tarde Ocupada aquí En LCA Querétaro Por aquí Atrás de nosotros Están echando La carnita asada No sé si aquí Alcancemos a ver Un poco No No se ve nada Bueno atrás Están echando La carnita Y bueno Veamos Quien viene ahora Echemosle un vistazo Al bracket Ya se actualizó Radio OVNI 3 a 0 Contra Senkai Kaizen Nuestro amigo Peter Y Está programado Aquí Lenguitas Contra Klein Entonces Lenguitas Klein Lenguitas Klein Si Y si Lenguitas Y Klein Probablemente Ya están echando La carnita Asada Comiendo Por allá Atrás Y bueno Los están convocando Vaya que Es una decisión Difícil Porque ya está La fila Para la carnita Y nadie Se quiere salir De ahí Pero O juegas O te dan DQ O comes No realmente Solamente Es para seguir El mame Realmente La comida Está muy bien Organizada Está todo contado Para que nadie Se quede sin comer Y bueno Esperemos un poco más Sino que llegan Nuestros jugadores Y parece que a mí También me va a tocar Pronto Necesito Necesito Encontrar A un reemplazo En lo que llegan Veamos Después de Lenguitas Contra Klein Se enfrentaría El ganador Contra Pineda Y En la llave De winners Tenemos a Leaf Contra Big Boss Nuestra Poderosísima Winners Final Muy bien Llega Nuestro amigo Aero Después de Recargar Un poco De batería Con una Carnita Deliciosa Nos vemos Nos vemos Esto todavía Podría No Quisiera Terminar Como No se pasa Porque la choza Mata demasiado Pero tal vez Media hora Es No sé No sé Medio hora No Medio hora Es mucho No sé Quien fue Quien yo Te puso La choza Doble No sé Desde que te sigue No Está padre La choza ¿Pero? Está muy padre Porque la gente Sigue aquí Si no tuviera la choza Ya tuviera Otra ¿Hijo? No me quiero formar De hecho Cuando apenas Vi que Beto Estaba pidiendo Que algo Me quiero formar No me quiero Ser Que estatá Esta es la necesidad de reaccionar por cariño. Sí. Pero no la quiero apuntar. Es para ti. Es un mini-men. Pero sin meta. Es un mini-men. ¿Qué ha hecho? Piensa rápido. 10 lindos. ¿Otra quién? TK. ¿Quién es TK? Yoshi. Es que no se puede como que algo... TK. ¿Qué tal está? ¿Sabe a Beto? No sé cómo sabe Beto. Un Yoshi. ¿Sabe a Yoshi? Lo va a cambiar. Dile bueno a todos. ¿Ok? Pero... Creo que si ganamos los dos, los siguientes, cada quien la suña, los ganan en español. ¡A mí! En español. ¡Otra vez! ¡Otra vez! Sí. Y... La chosa. ¿Qué? 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 ¡Ay! Suspenda todo. Va a jugar. Ay, rojo. Da Winner's Final. ¿De la chosa? Bueno, todavía tenemos que ganar los dos. Los dos. Pero... Mira, dependiendo. Si... 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 Ya que va un top 8 y sigue la chosa, sí podemos... A ver... A ver... A los toros y pasa eso. ¿Winner's Final en la chosa se puede estripear? No, es muy para Chile. No. Podría ser más... 7 falta top 5. Semi-final y ya. Final y... Si, si es fácil. Pero... Es que se le hace cacho. Habla como... Ya se estaba viendo ahí y estaba... Estaba haciendo... Estaba como... Usar las manos es... Muy coso. Estaba como... Soy músico. No, ya sé. Pero... Si te das cuenta... En general... El hombre masculino es como... No usa las manos. O sea... Es como... Nada más. ¿Estás diciendo macho? O presor. O presor. ¿A poco estás asumiendo su género? ¿Género? No es su género. Es un... Machista o presor. Si, si. Es asumiendo su género. Si, si. Es asumiendo su género. Si, si. ¿Y tú eres feminista? Feminista. No. 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 Noknato. No. Es que. No. No. No, no. No. No, no, no. Doяño. Del presidente. 3 Pues, caray. Gracias. Amigo. Amigo. Ah, yo tengo un poco de hambre pero también me paseas, es que te... Ay, yo como tu hambre. Soy bien ñiñan. Había guacamole, guacamole. Sí, están haciendo. Estoy muy tremendo. Pero, ¿cuánto costaba la LCA? Ah, 50 pesos. Ah, yo sé. Pero sí. Había guacamole y guacamole, pero está bien. Sí, está bien. ¿Ya no hay? Polaro, güey. Dicen acá están los fijoles nosotros. Ah, bueno. ¿Para qué? Yo lo caje a hacer tipo les procesaba lleno de guacamole. Ah, pues es cierto, ¿verdad? No, es que, güey. Ah, un bando. Vean que los fijoles acá medio que yo. Ah, bien. Güey, ahí así también hay que meter la mano. ¿Alguien más te hubiera sabido? Te hubieras sabido guacamole, cacho, y me lo dabas. O tal vez no. Espera, ¿qué? ¿Qué está haciendo? ¿Lo quieres? ¿Y un poco de chicharro? ¿Aquí no te se solita, amigo? ¿Qué guacamole? ¿Qué guacamole? Oh, sí, alimento. Un pescado. Un pescado. Ya. A ver, ¿qué quiere esto? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? Pica. Sí. ¿Quieres copiarlo? ¿Qué pasó? No. No, tampoco, tampoco. ¿Por qué? ¡Me estoy matando a mí mismo! Ay, me creo. Eres todo un cazo amigo. Sí, yo lo sé. Cacho, no lo sabía porque no lo comía. Pero, ¡ah! Me estoy muerde y listo algo de tomar, porque no puedo tomar la coca. ¡Rayos! Gracias. Gracias. Espero me hable. Vas a... Este pedo. Me toca jugar. Ya voy, ya voy. Si quieres. Aquí de vuelta en la Losers. Es la Ronda 3 de Losers. Es este... Así es. La Ronda 3 de Losers. Tanto con Lenguitas como con Klein. Klein representando a su Ken. Y Lenguita representando a... Su Snake. Aquí vemos como... Es un poquito difícil de acercarse tanto a Ken sin que te convene. Pero bueno, Snake no se queda... No es como que esté que acercarse mucho, entonces... ¡Oh! ¡Wow! Respiré... Bueno, tragué aire porque estoy un poco enchilado, pero igual eso me sorprende muchísimo como es que le conectó ese... Ese buen... Ese buen... Ese buen churriquen así en el aire. Pero bueno. Ahorita estamos yendo de vuelta como está intentando capitalizar todo ese daño con este... Ahí yo me encargo de eso. ¡Gracias amigo! ¡Vamos! Ahí está. Llegamos como está intentando capitalizar todo el daño con combos. Y parece que Klein está... ¡Oh! A ver, vamos a ver que es lo que tiene para nosotros. ¡Ouch! Esto es un buen Brexit. Un chill break. Y... Se lo llevó. Klein sigue con tres stocks a comparación de nuestro buen amigo Lenguitas que parece estar en un poquito de aprieto. Solo tiene que saber... Bueno, lo que está haciendo Klein la verdad es que cada vez que se acerca está... Está como... Haciendo una gran muralla de combos porque hay muchos personajes que simplemente no es... Bueno, no es tanto como que de golpe en golpe. Si te acercas a... 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 A adaptarse. Nuestro buen amigo Lenguitas. Entonces ahí vemos unas cuantas granadas, muchos explosivos. Pero Klein permanece muy paciente, muy paciente. Si lo ven, no está... Está un poquito. Está muy paciente en cuanto a lo que tiene que hacer. Y se lleva el primer stock de Klein Lenguitas con un Up-Tilt. Clásico de los Snake. Hola Sato, ¿vienes aquí a ayudarme a comentar? ¿Es que es lo que es? No, es Losers Round 3. Tanto con Klein como con Lenguitas. ¿Ya comiste menos? No, 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 no pedí carnita asada. No pedí el SA. Oh, ya. Sí. ¿Por qué? Y acabo de intentar comer guacamole. ¡Auch! Esa falla de tec le afectó un poquito a Lenguitas. Y bueno, Klein se llevó este match. Entonces vamos a reportar uno a favor de Klein. Pero sí, no, no pedí carnita asada porque estoy haciendo un... Así abierto a todo público. Estoy en trabajo espiritual y no puedo comer carne. Este... Pude haber pedido por frijolitos y guacamole, pero acabo de intentar comer guacamole y pica. ¿Sabes Sato? Yo... Es que yo le raro de que no picaba. ¡Ah! ¿Hay de que pique? ¡Ah! 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 ¡Muchos besitos a todos! Hola Klein. Pero sí, no, no. Y aparte intenté comer ese guacamole y sí tiene picante. Y para mí el top de picante es churroma, es así, tal cual. Sí, yo también como no como nada. No como nada y casi me muero. Pues mira, yo estoy agarrando el crack. Pero ese es que ya no hay. Y aparte no pagué, entonces me lo merezco. Pero bueno. Espera, creo que escuché mi nombre. Salto, te dejo aquí a ver si puedes castear con un taco en una mano y en el micrófono en otra. No, voy a... Pero creo que me están llamando. Y a Germán que me está buscando. Voy a quitar. ¡Vamos! Y a Germán, gracias a mi vas a comer. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!